¡Eso está armado! ¡Cuando viene tu segundo! ¡Oh, gente! ¡El asunto pecho! ¡El asunto pecho! ¡Eso es que hay un video de tu balacar! ¡Eso es que hay un video de tu balacar! ¡Eso es que hay un video de tu balacar! ¡Eh! ¡Tatá! ¡Dónde está, tata! ¡Oh, madonna mía! ¡Dónde está, tata! ¡Esta es a ella! ¡Tatá, tata! ¡Tatá, tata! ¡Eso es que vamos a dar un colpo! ¡Dá, tata! ¡Habia por el sol! ¡Eso es que vamos a dar un colpo! ¡No, no, no! ¡Spegiamogli a Tatá! ¡Axto, tato! ¡Eso es que solo va a dría! ¡Tatá, el nuestro técnico! ¡Se viene esattamente dalle... ¡Suscríbete! ¡Ese es que es el tercero! ¡Oes que es Abiccino! ¡Abbiccino! ¡Eso es masco! ¡Eso es ¡Escolo! ¡Catá! ¡Catá! ¡De pasen! ¡Dónde está, ¿verdad durrón! ¡Catá, ¡es! ¡Eso es que vamos a dar un microfonos! ¡Eso es que vamos a dar un teléfono! ¡Catá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video